...dramática para muchos porteños, en especial para los que vendían sus productos en la feria artesanal del Teatro Imperio Víspera del 18 de septiembre. Ese lunes 17 fue una tragedia, una pesadilla. Para hablar de los feriantes del Teatro Imperio de la Avenida Pedro Monde, Valparaíso, para hablar en qué están, cómo se están recuperando, nos acompaña Alfredo Salinas, dirigente de estos feriantes, socio fundador de la agrupación que surgió hace ya varios años, y que los tenía agrupados, más de 80 locales en el Teatro Imperio de Valparaíso. Alfredo Salinas, bienvenido al Twitter Café Noticias, gracias por estar con nosotros y conversar de ese tema. Bueno, muchas gracias por la invitación a los auditores de Radio Valparaíso, muy agradecido por escuchar estas breves palabras que voy a decir y contar en qué estamos actualmente, por qué. Oiga, Alfredo, antes de meternos a la cosa puntual, el momento actual, esto fue devastador para ustedes, una tragedia de proporciones. Cuéntenos, ¿en qué años surgieron ustedes como feriantes agrupados? ¿Qué años, dónde, cómo llegaron al Teatro Imperio? Contemos algo de historia para que la gente sepa quiénes son realmente los afectados. Bueno, nosotros somos una agrupación muy antigua en Valparaíso, de los años 80, que funcionaba la feria artesanal en la acera con Pedro Moro. ¿La acera es con Pedro Moro? Claro, donde estaba la farmacia Salcobrani. Donde ahora está la farmacia. Claro, ahí estuvimos... Y antiguamente los famosos autitos chocadores que muchos auditores... Ah, está, vale, claro, claro. Muchos auditores... En ese, en ese, era de la sucesión Blinder, de la abuelería Blinder, ese terreno. Y ahí estuvimos muchos años, siempre pagando los arriendos al día, al dueño de turno, porque hubo dos o tres dueños del terreno. Hasta que la sucesión de Don Ángel Lago Marcino vendió el terreno a una corporación farmacéutica. Y nos pidieron el terreno, que había que desocupar la feria. ¿Y qué año fue, perdón? El 2000, 2001, por ahí. 2001, por ahí. Eh... Quedamos, bueno, uno de los primeros golpes, porque no teníamos dónde irnos, porque éramos allá, éramos 107 locales. Es decir, 110, perdón, eran altos. Y no hay terrenos grandes como para albergar una agrupación tan grande. Pero intentamos hacerlo, vimos varias posibilidades. Y en el Teatro Imperio funcionaba una iglesia evangélica. Y en uno de esos intentantes de los trámites para ella, para acá, vimos que se estaba desocupando. Entonces, abriguamos quién era el dueño. Esta es la noche, me pregunté. Claro, abriguamos quién era el dueño. Los contactamos con Don Manuel Uriarte, que es el dueño del teatro. Y les presentamos un proyecto hablado. Nosotros no tenemos... No somos muy preparados, escribiendo, cosas así. Entonces, conversamos con él. Le dijimos que se comunicara con Don Ángel Lago Marcino, que era el dueño de la otra feria, para que viera cómo nosotros le pagábamos. Y nos creyó el cuento. Y nos dio todas las facilidades para que, en su nombre, hubiera mostrado en la municipalidad, para ver qué posibilidad había de implementar una feria artesanada en el teatro. En ese tiempo estaba Don Hernán Pinto al canto. Bueno, Don Hernán Pinto, de primera, no estaba muy de acuerdo. Así que tuvimos que también inventarle un cuento bonito, para que no... Dorar la píldora. Dorar la píldora. Que, en el fondo, era lo que nosotros queríamos. Es decir, el teatro era precioso, hermoso, muy lindo. Ustedes ganaban bastante... Mucho, mucho, mucho. En presentación, en la calidad de público que iba a entrar. Pensábamos que iba a llegar muy chulturista, como era, hasta actualmente. Hasta que llegamos e hicimos contrato con el dueño. Fue un contrato, creo que, a dos años, tres años, cortito, para ver cómo funcionaban las cosas. Él se encargó de sacar las butacas, limpiamos el piso precioso, un parque de los años 60. Sí, porque el parque era espectacular, ¿eh? Sí, sí, el parque era precioso. Las veces que yo entré a esa feria, oiga, pero es espectacular. Y nosotros lo manteníamos impecable. Cada 15 días se le hacían tensión. Tanto al piso como los desagües, porque es un teatro muy antiguo. Se chequeaba la parte eléctrica también, porque teníamos todos los permisos correspondientes. Pero siempre había un eléctrico que estaba viendo cualquier fallita, cosas así. Así que, en ese sentido, nos preocupamos calentar el teatro y lo hermoseamos. Recuperamos la lámpara del Holc, una lámpara hermosa, que estaba hablado, no sé cuántos millones. Gracias a Dios se salvó, porque el Holc no se quemó. Además que el teatro impera un edificio emblemático, histórico. Histórico, histórico. Es decir, hay... Los portuños creen que es patrimonial. No, no es patrimonial. El sector patrimonial es otro. Sí es histórico junto con el edificio de la Católica y la Barro Luco. Pero es parte del patrimonio portuños, ¿verdad? Es parte, claro, absolutamente. Sí, hay... 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 Harta historia en el teatro. Y, Alfredo, estamos conversando con Alfredo Salinas, dirigente de los feriantes de... Perdón, no, soy dirigente, yo soy socio fundador. Socio fundador. Funciona con un directorio, pero el directorio confió en mí para que hiciera la parte publicitaria. Y no se olvide el cuento, esa es la idea. Es el... Que no se olvide el tema. Y tenemos mala memoria. Necesitando ayuda. Una de nuestras características es que tenemos mala memoria, Alfredo. Mala. A todo nivel, ¿eh? Oiga, Alfredo, el... Y se instalaron en el Teatro Imperio a partir del 2002. El 2002, claro. Inauguramos un 8 de septiembre. Con... Miren, cumplían 10 años. Cumplieron 10 años. Recién no habíamos celebrado nuestra aniversaria. Con una trayectoria de 10 años muy positiva, me imagino para todos ustedes. Muy positiva. Porque... Usted me habla que incluso se formaron... Se formó una verdadera familia de los feriantes de Teatro Imperio. Era una familia, era una familia. Era una familia y... Más que feriante, es que... No me gusta mucho esta palabra. ¿Por quién? Era un microempresario. Microempresario. O emprendedores. Claro. Que todo su dinero... Yo creo que muy poco tenían en cuenta de ahorro, pero todo su dinero estaba en mercadería. Porque microempresario era así. En vez de tener posesiones, tiene mercadería. Y los negocios nuestros eran bien abastecidos, estaban todos llenitos, muy bonitos. En comparación con lo que fue la feria anterior ahí en Las Heras con Pedromón, en ese terreno donde hoy hay una farmacia, y la realidad de los 10 años en el Teatro Imperio, ¿a ustedes cómo les fue? ¿Les fue mejor en el Teatro Imperio? No, mucho mejor. Lo que les decía antes, Mauricio, es que al tener un local o un escenario donde se puede dar un mejor servicio, seguro, era muy seguro a la feria porque a los malatras nosotros los pillábamos a las salidas y tenían una buena salida. Claro. Entonces la gente confiaba mucho en nosotros y podían caminar, comprar tranquilos y había muy buenas ofertas. Era lo más barato que había en Valparaíso. Era una especie de mola, una especie de mola. Sí, un pequeño mola. Algunos lo llamaban el mola porteño. Siempre yo les decía a mis compañeros de trabajo cuando hacíamos reunión que nunca teníamos que nivelarlo hacia abajo sino que hacia arriba. Por lo tanto, les decía yo, está Ripley para ver en nosotros, en el sector. Es decir, de ahí, a ese nivel siempre estuvimos convencidos de que éramos.